Me odian donde voy estoy acostumbrada Hablan de mi pero ni una llamada De esa actitud yo ya estoy cansada Quieren de mi lo que a ella le falta Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Said I won't succeed, don't ever doubt me I ain't still gonna hate while I'm in your shawty Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Said I won't succeed, don't ever doubt me I ain't still gonna hate while I'm in your shawty Solo los peces muertos siempre siguen la corriente Yo no amo en todos lados porque yo amo diferente De lejos se nota tu envidia, esta en ello creciente No saben que más hablar, me ven tan pretendiente Hablan de mi todavía Se nota que esto está mordida Que soy puta, solo soy creída En realidad solo soy bendecida You'll still be hatin', mientras estamos bien I keep the haters waiting, porque en la fira hay más de cien Don't wanna hit money, roll off your tongue Boy, I'll be winning with 30 to none En dos meses yo ya llegué al millón Prepararse que todo el fin como soy Don't worry about me, don't worry about me Dicen que no soy chilena, dicen que estoy hecha Y en verdad, en verdad, ustedes están hablando mucho ¿Pero quién te está escuchando? ¿Pero quién te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordido, yo me veo bien rica Hablando aún no lo creo Me escuchan en el club, eso nunca va a parar Estos parios que durmieron Con tiempo notarán que mi flow ya no es mal Ganándome en Grammy, yo sé que va a doler Carita bella, pero corro con modestia Con esa mala vibra te podemos ver, yo Desde Chile estoy aquí cambiando el sistema Tanto piquete, difícil de entender, yo En este sueño es mi única competencia Ahora duele malu y no quiero ofenderte No vine a picar, vine a comer Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma, mami Don't worry about me, don't worry about me Don't talk about me, don't talk about me Dime quién eres tú, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, yo sé paloma, mami Dime quién eres, estás pendiente de mí Dime quién eres tú, tus Gracias por ver el video.